Un hombre resultó gravemente quemado debido a que su hogar ardió en llamas. Tráfico ZMG Cerca de las 2 de la tarde del día de hoy se recibió el reporte de la línea de emergencia sobre un incendio en la colonia Alfredo Barba, de tal manera que Protección Civil y bomberos de Tlaquepaque se hicieron presentes en los cruces de la calle Lirio y calle Patria, en la colonia ya mencionada, confirmando el hallazgo de un incendio en un lote baldío donde se localizaba una vivienda improvisada, donde habitaba un hombre de aproximadamente 60 años de edad. A una cuadra de distancia de estos cruces fue localizado esta persona con múltiples quemaduras, por lo que se le brindó la atención médica. Y el personal que lo atendió nos brindó la siguiente información. Alberto Rodríguez Camero, director operativo. Bueno, trae quemaduras en lo que comprende las extremidades superiores, con tórax anterior y posterior, rostro y cabeza, en el segundo y tercer grado. Se encontraba en el interior cuando inició el incendio, se encontraba dormido, y posteriormente se logra salir por su propio pie, también por ayuda de los vecinos que le empezaron a llamar, donde sin embargo ya se encontraba todo propagado, según nos informan los que estudian aquí. Sí, es necesario el superlado hospital para que sea atendido por las lesiones que presenta por la acción del pueblo. De regular a grave, descartar ahorita lo que nos digan los problemas. La policía municipal también se hizo presente para realizar el cierre de la circulación sobre esta calle, para permitir que los elementos de protección civil y bomberos municipales realizaran sus maniobras de extinción del fuego, lo cual llegó a ser algo complicado lograr, debido a que en este terreno se localizaba mucho pastizal seco. Las llamas del fuego llegaron a extenderse hasta los domicilios aledaños, lo cual generó pánico en los colonos. Algunos testigos refirieron que este hombre ya llevaba mucho tiempo habitando este domicilio, pero que en múltiples ocasiones se le había incendiado este terreno debido a la acumulación de basura. Aunque en esta ocasión, este hombre resultó gravemente lesionado. Este incendio llegó a generar una extensa nube de humo, la cual era visible desde carretera a Chapala. Hasta este corte informativo se desconocen los daños que sufrió este domicilio en su estructura y las dimensiones de las áreas afectadas por las llamas del fuego. Se hizo el llamado a peritos especializados para realizar las debidas investigaciones, para conocer cómo se propició este incendio. Reportó Sofía Machet. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Tráfico ZMG. Periodismo Estaba coronavirus. Gracias.